Estamos contigo, Bella. Muchas gracias, Victoria. Ya voy a saludar a nuestra invitada de esta mañana en el móvil, en la psicóloga Sandra Rodríguez. Le voy a dar los muy buenos días. Presidenta de la Fundación Daraluz. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Muchas gracias por estar acá, Nadia. Muy amables por haber venido. Sandra, muchas gracias a vos por recibirnos. Contanos de qué se trata el trabajo que hacen en la Fundación. Fundación Daraluz es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es acompañar, dar información y acompañar a pacientes que están atravesando la infertilidad y que deben recurrir a tratamientos de reproducción asistida para lograr ser papás. Contame cómo surge esta idea de hacer la fundación y qué importante es también acompañar a las parejas en ese proceso que a veces es muy difícil. Sí, en general es un camino largo doloroso, con muchos vaivenes, con subidas y bajadas y por eso es tan importante el apoyo emocional, el acompañamiento emocional, el estar ahí. El equipo Daraluz es un equipo de expacientes. Todos nosotros atravesamos nuestra propia infertilidad para lograr ser papás y de ahí surgió la idea. Nos sentíamos solos, es un camino en el que te sentís muy solo, que para los demás es muy natural tener un hijo y a uno le está costando, el embarazo no llega, se genera angustia, mucha frustración, ansiedad esperando un resultado. Y bueno, nos juntamos, como te digo, expacientes y creamos el equipo Daraluz. El equipo, ¿quiénes lo integran? Justamente, somos expacientes, digamos el equipo, la cabeza, somos Lola Capurro, María Laura y Loli Polié y yo. Contanos, por ejemplo, la gente que está viendo, que quiere acercarse a la fundación, que quiere colaborar con ustedes, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, lo más fácil es seguirnos en las redes, en Instagram y también en nuestra página web, que es www.fundaciondalaluz.org Van a tener un evento muy importante que se viene. Sí, mañana, estamos muy contentas. Las jornadas de Daraluz son uno de los pilares de nuestra fundación. Hacemos tres o cuatro al año, son gratuitas, por supuesto, y lo que hacemos es trabajar los aspectos médicos y los aspectos emocionales. En esta oportunidad invitamos a la doctora Rosina Ordoqui, que nos va a hablar del factor masculino, ella es andróloga, así que vamos a tratar más que nada los aspectos masculinos y conmigo vamos a trabajar los aspectos emocionales. ¿Cómo se puede hacer para asistir? Se inscriben, nos mandan un mensajito por Instagram o se conectan en la página web, que ahí están nuestros datos. Y, bueno, lo hacemos por Zoom, así que es muy fácil el acceso. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese gran trabajo que hacen. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, que la información es tan importante. Bueno, le agradecemos a Sandra y quedan todos invitados, aquellos que vieron la nota y se quieran acercar a colaborar con la fundación. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Un beso. Bueno, les contamos.